Pimpón Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón De cartón se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de mal fin Y aunque se ve tirones no grita y dice ¡Uy! Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amiga Pimpón, Pimpón, Pimpón En cuanto las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir A dormir Un barquito de cascara de nuez Adornado con velas de papel se hizo Voy a lavar para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él Muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor Y en el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír y remar y cantar Reír y remar y cantar Navegar sin temor En el mar es lo mejor Y si el cielo está muy azul El barquito va contento Por los mares lejanos del sur Un barquito de cascara de nuez Adornado con velas de papel se hizo Voy a lavar para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él Muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír y remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor Y si el cielo está muy azul El barquito va contento Por los mares lejanos del sur Estoy impresionado Esto ha sido precioso Es más, se merecen una... El barquito de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-L-E-Y-M-A Que si tú no me quieres otra amiga me querrá H-I-J-K-L-E-Y-M-O Que si tú no me quieres otro amigo Te que tú Chocolate boliviro Corre ¡corre! Que te pido A estirar, a estirar El demonio va a pasar El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachadinos no saben bailar H.I.J.K.L.Y.M.A Que si tú no me quieres otra amiga me querrá H.I.J.K.L.Y.M.O Que si tú no me quieres otro amigo tendré yo Chocolate, bolinillo, corre, corre, que te pido A estirar, a estirar, que el demonio va a pasar Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado ¡Marrama, miau, 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 miau! Exceptadito en su tejado, ha recibido una carta Que si quiere ser casado con una gatita parda Sobrina de un gato pardo a retirir la noticia Se ha caído del tejado, se rompió siete costillas El espinazo y el rabo ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado, al olor de las sardinas El gato ha resucitado El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Siete vidas tiene un gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado De don gato enamorado Un potrito se remojaba En el río Guadalquivir Y su madre lo llamaba Relinchándole decía así Ven potrito cariño mío Que nos tenemos que ir Porque ya se hace de noche Y tenemos que dormir Mañana cuando despiertes De nuevo podré así Galopando por la marisma Y bañarte en el Guadalquivir Mañana cuando despiertes De nuevo podré así Galopando por la marisma Y bañarte en el Guadalquivir Ya no sigue más Ya se está acabando Acabado Estoy deseando que llegue el recreo Mi cabeza va a estallar De tantos dictados Y tantos copiados Y de tantas fuerzas De multiplicar Estoy deseando que llegue el recreo Porque ya no puedo más Necesito aire Encima tengo hambre A ver si suena el timbre ya Lling, lling Es la hora del recreo Cómete el bocata Que te preparo mamá Lling, lling En la clase no me quedo Basta los a jugar Lling, lling Es la hora del recreo Cómete el bocata Que te preparo mamá Lling, lling En la clase no me quedo Basta los a jugar Estoy deseando que llegue el recreo Mi cabeza va a estallar De tantos dictados Y tantos copiados Y de tantas fuerzas De multiplicar Estoy deseando que llegue el recreo Porque ya no puedo más Necesito aire Encima tengo hambre A ver si suena el timbre ya Lling, lling Es la hora del recreo Cómete el bocata Que te preparo mamá Lling, lling En la clase no me quedo Basta los a jugar Lling, lling Es la hora del recreo Cómete el bocata Que te preparo mamá Lling, lling En la clase no me quedo Basta los a jugar Lling, lling Es la hora del recreo Cómete el bocata Que te preparo mamá Lling, lling En la clase no me quedo